Ay, fue la cien puchica otro día más En Estados Unidos y sin trabajo Y este sol está fuertísimo Voy a entrar aquí a ver qué onda A ver si yo trabajo, tal vez no son gringos Y me salen con inglés ahí Y yo les machusco el inglés y todo el pedo Y a ver qué onda Ay, fue la cien puchica Tal vez yo trabajo aquí Excuse me, good morning Hello, how are you? ¿Cómo se dice bueno en inglés? Ay, hasta si es vida, hoy es mi día libre ¿Y quién está jodiendo con el timbre? Yo no estoy esperando a nadie ¡Van a joder la verga, hombre! ¡Ya va! Excuse me, good morning I wanna work Hello Hello, how are you? ¿You speak Spanish? Claro, aquí hablo español ¿Usted habla español? ¿Qué le puedo ayudar? Buenas tardes, Fiji Que es que vengo ando buscando trabajito Y quería ver si usted tenía trabajo Ahí yo le hago de todo Yo le baño el perro Le lavo los trastes Le cocino Le lavo la ropa Lo que usted quiera Pero yo quiero trabajo, Fiji ¿Estás buscando trabajo? Sí, Fiji Yo tengo trabajo ¿En serio? Sí, tengo trabajo Ah, pues sí Entonces yo le puedo ayudar ahí En algo, en lo que se le ofrezca Sí, claro Tengo Ahí en la parte de atrás del solar Tengo algo sucio La grama está algo alta Y veo que traes machete Oh, sí Me traigo cargado mi rulita Mira, eh Te veo aquí andar bien preparado Ando preparado ¿De casualidad no sos de Nicaragua, mamá? Soy Nicaragüense, Fiji No, yo también, no De Nicaragua Qué mundo, ah, qué, cómo es Del mundo de pequeños Que aquí los venimos a reunir Todos los pais de allá Ando buscando trabajo Mira, que difícil de encontrar trabajo aquí Entonces no has trabajado nada Nada, nada, nada Dale, veníte Aquí, para que te ganes algo Vamos a ver cómo nos sale Aquí tengo un trabajito, yo Pues si está dura la cosa en Nicaragua, ¿no? Sí, hombre No, está dura Bueno, pues Ya aquí Como puedes ver Toda esta parte de aquí Está sucio Sí Y como puedes ver Esta partecita de aquí Está un poquito alto el zacate Sí Más para allá Quiero que te merezcan más A limpiar A donde están Esos palos frutales Y puedes ver ahí Ajá, sí Pero Esas cositas que ponen manzanas Esas cositas son Se llaman peras Esas frutas se llaman peras ¿Y se comen? Sí, se comen Pero te voy a decir algo Sí No, no, no Tranquilo Ya está, cuidadito No se preocupe Yo te voy a dejar trabajando aquí solo Yo soy muy honesto, humilde Y honrado Y yo no Eso espero Porque no quiero que le dejes una mala imagen A nosotros los nicaragüenses Que somos honrados y trabajadores Está bien, está bien, jefe No Te dejo aquí Pero con confianza Cuidadito Te vas a ir comiendo esa fruta Yo No, está bien No hay problema Dale, pues Ahí te dejo entonces Que limpie No me vaya a quedar mal Ay, joder Ahora sí A ganar dólares Porque ya Ya no venimos aquí Ay, está perro el sol La verdad es que vamos a ir para la sombra Porque no aguanta este sol, está perro Ay, me voy a sentar un ratito A ver Al menos me regañe el jefe Ay Oh, aquí era donde quería llegar yo Me dan ganas como de comerme una de estas Pero no creo que venga el jefe No, una no es ninguna Me la voy a comer No pasa nada Qué ricas que son La verdad que están buenísimos Me dan ganas como de comerme otra Bueno, yo creo que con dos que me coman No creo que se dé cuenta el jefe La verdad que están riquísimas estas peras Voy a cortar otra Yo no creo que Con tres no creo que se dé cuenta el jefe Y me voy a echar unas cuantas aquí Para llevármelas Porque le va a arrepiando un hambre Y que me anda matando Qué rico Pura vida ¿Qué estás haciendo? No, acabo de terminar Pues me estoy comiendo una Acabas de terminar Sí Pero si yo no veo que no Yo veo que no he hecho nada aquí No, ya terminé Y está todo limpito Limpito, limpito Ya terminaste Sí ¿Querás decir que ya terminaste Pero las peras del palo? No, pero solo una ¿Una? No ¿Y esta? No ¿Y esta? Son unas dos, unas tres ¿Unas dos? No, pero aquí llevas todo el palo Es que llevas palacenas Llevas palacenas, oiga No No se enoje, oiga No, ¿y quién no se ve enojar así? Miraba, ¿sabes qué? No No Son nicaragüenses y todo Pero lamentablemente lo que has hecho Es decepcionante Y no me vas a pagar ¿Y qué te voy a pagar si me comiste todas las peras? ¿Sabes qué? No, yo lo veo en unas tres ¡Te me vas a la verga! ¡No, pasame la te me vas a la verga! Desgraciados que no quieren trabajar a Aragane Solo les gusta andarse comiendo de gratis y no trabajan El machete, el machete Ay, es que venís para atrás con el mismo te voy a dar ¿Y qué venís? No te ajeno todavía ¡Ayuda, gente!